hola a todos bienvenidos nuevamente naturalmente los pollitos tienen un plumaje de invierno cuando son adultos ellos mismos se tratan de mantener calientes pero estos días que hubo temperaturas muy muy bajas que pues yo también desde que se pone como 20 firengel hacia abajo pues siento mal por ellos y les trato de dar una ayudadita tapo su jaula o su corral lo trato de tapar y trato de ponerle aire cuando son temperaturas muy muy bajas temperaturas bajo cero y como estos días entró un frente ártico muy fuerte pues los preparamos para invierno como el año pasado hemos aprendido pues bastantes cosas y hay que cuidar nuestros pollitos aquí tengo mi casita viejita y esta es la casa que construí el año este año este verano entonces esta parte de aquí la hice para poder entrar y dejarles comida aquí adentro comida y agua en esta parte ya la tenía el año pasado y esta puerta pues es donde entró a agarrar los huevitas que es en su camita entonces ok pues aún en la época de frío siguen dando huevos ok un dato curioso es que si los dejas afuera por mucho tiempo es igual que las botellas de agua se van a congelar se van a esponjar y van a explotar bueno no van a explotar pero va a ser una una rota una como se dice un crack con una cuarteadura está bien calientitas y ok ahora como los mantengo calientes pues esta cosa que está aquí tiene un aire caliente ese tubo lo puse para el agua porque el problema número uno es el agua el agua siempre se los va a congelar ok entonces ok ahora esta caja la tengo para tapar este hoyo este hoyo los días que no está tan frío que es 30 o 40 grados afuera me gusta darles luz entonces por eso tengo esto para darles luz y también quito esta para darles luz natural o luz de afuera y que ven hacia afuera esta parte de la puerta la tapé pero pues lo puedo quitar cuando cuando pase esto del frío un poquito de hielo cuando pase esto del frío se congela por el hielo que queda ahí ok dato curioso también la popó de los pollitos es insulación en esta época de invierno la necesitan para sus pies porque dato curioso también y yo no sabía hasta hace un par de años el frío entra por los pies y a ellos cuando se les congelan los pies es la única parte que no está protegida entonces tenle cuidado con sus pies y deja de su popó se ve mal se escucha feo pero es insulación igual en su cama porque en este en este tiempo está duro y no va a oler feo ahora te voy a enseñar pues el sistema que tengo para el aire ok tape este cuarto con una loneta aquí arriba tengo insulación y este lo puse un color claro para que pueda también un poquito de luz en caso de que pues haya luz de día ok tengo una loneta tapando todo esto la malla pero aquí aún así cuando son temperaturas muy bajas se siente el frío ahí tengo madera atrás en la parte de atrás también tengo madera un hoyito porque o también necesitan un poquito de ventilación porque los días que va a ser 30 o 40 su popó va a empezar a aventar gases y es muy peligroso pues para no sólo para ellas para todos los gases del des entonces tiene un par de hoyitos por ahí que dejé aquí arriba también pues puede salir el gas cuando esto empieza a oler feo ok entonces aquí tengo el aire caliente lo tengo conectado me falta poner mi timer para ajustarlo que prenda tal hora que apague tal hora pero estos días estos días este pues han sido demasiado fríos sabes que pegó un fuente ártico y fue demasiado frío que los días fueron tres días abajo cero y fue peligroso ok lo que tienes que buscar es un aire como este no digo que exactamente igual pero lo que hace este es que no tiene ninguna parte caliente en esta parte de enfrente la parte caliente la resistencia está aquí adentro entonces si le llega a hacer algún tipo de basurita seca no va a prender el mismo está empujando el aire a este hoyo en este hoyo puse este tubo y ya el año pasado sólo puse este tubo ahí abajo y metí el aire hacia aquí pero este año solamente lo estoy aventando a su agua y claro también pues no sólo llega a su agua llega aquí pues le reparto un poquito la ventaja de este año es que ellas ya están grandes ya tienen año y medio y ya produjeron sus plumas de invierno cambian pelaje para invierno les pongo frutita les gusta la frutita entonces sólo un par de consejos espero te ayuden y protege a tus pollitos hasta navidad trata de que no se congelen trata de que no salgan al hielo pueden salir en la nieve les gusta comer nieve pero intenta que no salgan en el hielo y se les congelen sus patitas porque eso es muy muy peligroso he escuchado y no quiero intentarlo entonces pues cuida tus pollitos algunos van a seguir dando huevos durante el invierno es normal que baje su producción a la que es de huevito azul esa de plano dejó de producir huevo hace unos días me dio uno de pura suerte y me sorprendí pero por lo regular pues dejan de producir la de café produce todo el año y todos los días afortunadamente es cuida tus pollitos y mantente caliente al igual que ellos muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos a la próxima